Una noche así, me entregué a ti Y en tus brazos creí, el verdadero amor viví Y ahora sigo aquí, preguntándome ¿Cómo me entregué sin miedo de caer en ti? ¿Acaso fue insuficiente todo este amor? Que mi alma siente mi vida allá No quiero seguir mi corazón Llora por ti En un beso perdí La razón de mí Descubrí que ya sin ti No sería capaz de seguir ¿Acaso fue insuficiente todo este amor? Que mi alma siente mi vida allá No quiero seguir mi corazón No quiero seguir mi corazón No quiero seguir mi corazón ¡Acaso fue insuficiente todo este amor! ¡Acaso fue insuficiente todo este amor! No quiero seguir mi corazón Llora por ti Por ti Gracias por ver el video